Hola, hermano. ¿Cómo han estado? Esperamos se encuentren bien de salud y bendecidos. Siguiendo el estudio de Pablo, hoy, en este capítulo, veremos cómo Pablo tuvo contentamiento y descanso en la suficiente gracia de Dios. Demos una mirada al tema del sufrimiento. El sufrimiento no es un tema agradable de explorar. Tal vez usted ha escuchado, como yo, cuando éramos jóvenes, que el sufrimiento viene del diablo y que, por supuesto, Dios quiere que sus siervos estén bien y libres de sufrimientos. La sanidad y la felicidad vienen del Señor. Eso suena bien, pero el problema es que no es cierto, ni tampoco bíblico. El diablo no es siempre el responsable del dolor y el sufrimiento en nuestras vidas. Esto les va a sorprender saber que el dolor hay veces viene de parte del soberano plan de Dios para prepararnos como siervos. ¿Cuál es la comprensión del sufrimiento desde la perspectiva divina? En este punto, debido a nuestro apego a la comodidad, se tiene una perspectiva incorrecta del sufrimiento. Pero veamos primero qué dicen los versículos de Romanos, capítulo 8, 22 al 23. Pues sabemos que la creación entera, aún ajime, sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos. La redención de nuestro cuerpo, hermanos, no solamente nuestro cuerpo frágil es el que nos hace gemir. Es también nuestra naturaleza caída, la cual nos impide cómo comportarnos de la manera que Dios quiere. Leamos capítulo 7 de Romanos, 17 al 20. Así que ya no soy yo el que hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Por lo tanto, anhelamos que nuestra naturaleza sea destruida y que nuestro cuerpo sea transformado. Nuestros gemidos expresan tanto el sufrimiento presente como el anhelo futuro. En otras palabras, el deseo de Dios es equiparnos para lo que la vida nos arrojará en nuestro camino. Como hemos visto en la vida de Pablo de Tarso, casi toda su vida cristiana tuvo que enfrentarse a presiones y sufrimiento. Pero gracias a Dios, Saulo no se guardó para sí mismo, sino que se guardó para obedecer y servir a Dios. A pesar de sufrir, siempre Dios nos consuela. En 2 Corintios capítulo 1, del 3 al 4, nos dice, Bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. Dándoles el consuelo que nosotros mismos somos consolados por Dios. ¿Sabe lo que esto significa? Que el sufrimiento personal nos capacita para consolar personalmente a los demás. Sí, tanto usted como yo seremos capaces de consolar con el mismo consuelo con el cual Dios nos ha consolado. Hermanos, todos tenemos alguna enfermedad que hemos o estamos pasando o algún familiar. Y sobre esa experiencia es que podemos consolar a alguien. Así es como Dios obra. Pablo sufrió depresiones tan agudas que quizás no quiso seguir viviendo muchas veces. No estuvo seguro de poder seguir. Pero él continúa diciéndonos en 2 Corintios capítulo 4, del 8 al 11, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente, estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Pablo nos dice, estamos atribulados, perseguidos, perplejos, abatidos, y en pocas palabras, ese fue su destino. Igual nosotros estamos en ese mismo camino en nuestra vida. Sí, no hay nada de felicidad, especialmente cuando estamos siendo guiados por las dificultades. Las oposiciones siempre salen a nuestro camino día a día. Pero eso nos alienta a seguir perseverando y continuando en la obra que Dios nos ha encomendado y aferrándonos a su plan soberano. Pero Pablo nos sigue alentándonos a presentarnos como ministros de Dios. Leamos en 2 Corintios 6, 4-5, pues en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros, a Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. O sea, que perseverar en el camino de Dios lo pudiéramos llamar sufrir por Dios y poder ser utilizado para su propósito. Pero es admirable de que Pablo, a pesar de estos sufrimientos, decidió no van a gloriarse de su extraordinaria firmeza ni de su capacidad de enfrentar grandes dificultades. Por el contrario, nos dice, si es preciso gloriarme, yo me gloriaré de mi debilidad. Eso nos está pidiendo Pablo a no gloriarnos y mantenernos atentos y firmes al plan de Dios. A pesar de los abusos de que seamos víctimas o seamos rechazados por nuestros propios amigos o que suframos rechazo por ser hijos de Dios, eso nos enseña a seguir humildes. Bueno, gloriarnos de la debilidad, Pablo no puede estar hablando en serio. O sea, cuando sufro, cuando tengo aflicciones o estoy enfermo, ¿tengo que gloriarme sin importar lo que estoy sufriendo? Sí, Pablo aprendió a gloriarse en el sufrimiento sin que en su alma quedara algún residuo de acusación o de amargura contra Dios. Pero, ¿cuál fue la evidencia de su gozo? Simplemente no tomó la revancha por todos los abusos de que fue víctima, por el abandono de sus amigos de batalla, por la persecución de los líderes de las sinagogas. Eso llevó a Pablo a defender con su autoridad como apóstol. Sabemos que los creyentes en esos tiempos estaban más interesados en aparentar iban a gloriarse de la relación que tenían con los apóstoles y se olvidaban de cuidar de los pobres y de vivir vidas santas. Como defensa, Pablo hace una descripción de las revelaciones naturales que recibió del trono celestial, que él llama paraíso. Pero, por su gracia, él resuelve el problema en Pablo y con nosotros lo hace también. Pablo describe de cómo Dios lo mantiene fuera de tal orgullo. Leamos sus propias palabras, 2 Corintios capítulo 12, 7. Y para que no me enaltezca desmedidamente por la grandeza de las revelaciones, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Sobre manera, Pablo aceptó la mortificación enviada por Dios con la misma humildad con que había recibido la visión del Señor. Y no solo comprendía la naturaleza del aguijón, sino también la razón. Y era para que tuviera un espíritu humilde. Hermanos, ¿cuántas veces nos encontramos en esa misma angustia, en esa misma enfermedad, en esa misma tribulación, y le oramos y le pedimos a Dios que nos quite o nos cure? Y a veces no escuchamos su respuesta. Así estaba Pablo, clamando, orando, pidiéndole, y lo que escuchó fue, Bástate mi gracia, leamos en 2 Corintios capítulo 12, 8 al 9. Por lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Bueno, lo que Pablo insiste en que no es el rogarle a Dios que nos saque de la situación. Él quiere que entendamos que cuando ustedes y yo nos gloriamos de nuestras fortalezas, somos nosotros los que recibimos el crédito, y andamos con la cabeza llena de humo. Pero cuando nos gloriamos en lo que Dios está haciendo en nosotros, en medio de nuestro quebrantamiento y de nuestra incapacidad e insuficiencia, es cuando Cristo pasa al frente y Él es el importante, no nosotros. Entonces viene a nuestro rescate. Cuando nos dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte, Él comprendió que a pesar de su situación, no iba a quedarse sufriendo y dando lástima. Al contrario, Él siguió adelante sirviendo y haciendo la obra para la cual Dios lo llamó. Así nosotros, a pesar de las angustias, tribulaciones, luchas que enfrentemos, no vamos a quedarnos atascados y sentirnos vencidos. No, al contrario, sigamos a pesar que no recibamos la contestación que esperamos. Dios, en Job, capítulo 2, del 9 al 10, nos dice, Entonces su mujer le dijo, ¿Aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Él le dijo, ¿Cómo habla cualquier mujer necia has hablado? ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Dios no solo entregará cosas agradables y placenteras a nuestra puerta, también adversidades. Dios no existe para hacernos felices. Nosotros existimos para darle gloria a Él. Sí, hermanos, cuando entendamos el propósito de Dios, con que nosotros dejaremos de dar lástima a nosotros mismos. Tampoco estoy diciendo que no sentiremos sufrimiento, pero lo aceptaremos con gracia. Hay tres principios imperecederos que nos ayudarán a aceptar las verdades y colocarlas permanentemente en nuestro corazón. Uno, recuerde que el sufrimiento no es nuevo. Es fácil sentirse desconcertado en cuanto a nuestra comprensión de Dios, pero Él no ha cambiado. Así como lo hizo con Pablo y Job, Él continúa permitiendo el sufrimiento para convertirnos en siervos útiles y humildes. Dos, comprenda que el sufrimiento tiene un papel beneficioso. Esta comprensión evitará que usted esté siempre buscando a alguien a quien echarle la culpa. Tercero, abandone la idea de que el contentamiento exige confort. El contentamiento es posible, no importa lo terrible que puedan ser sus circunstancias. Por último, Pablo nos anima en Filipenses capítulo 4, del 11 al 13, No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, la felicidad es un subproducto del contentamiento. Una vez que Pablo descubrió eso, lo vivió. Por eso seguimos adelante, juntos, creciendo y aprendiendo, recordándonos a nosotros mismos que el Señor debe crecer y nosotros menguar. Recuerde, el importante no es usted o yo, el importante es Dios. Sus regalos los recibimos mejor cuando más los necesitamos. Y llegan envueltos en misericordia y con estas tiernas palabras, Bástate mi gracia. Dios los bendiga, hermanos. Amén.